La Reta ha arrinconado. Te mostramos el papelón que hizo para zafar. Le arruinaron la fiesta a Horacio Rodríguez La Reta y se lo arruinaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Mauricio Macri posando con Eugenio Vidal en la inauguración de oficinas con un cartelito atrás que decía Vidal Presidenta. Tu inauguración de la oficina con Mauricio Macri, que eso no estaba en los planes, tuyo sí. ¿Qué significa esto? Te lo voy a preguntar brutalmente. No es que quisieron opacar el lanzamiento de Horacio. No, no, no. Esa es la pregunta. Para nada. Perfecto. No, de ninguna manera. Hay un montón de... Patricia Bullrich, a minutos de lanzamiento de Horacio Rodríguez La Reta, a las 20, 23 horas, salía con un mensaje bastante vemente que dice no hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país. No hay lugar para respuestas tibias. Está siendo tibio. La Reta, de tus palabras. Es que para mí las decisiones se toman. Si vos no tomás la decisión y si vos tenés todos los días la ciudad cortada, vas a tener... Te van a decir cuando quieras gobernar el país, te va a pasar lo mismo. ¿Con el kirchnerismo es posible cerrar la grieta? ¿Es una utopía? Yo estoy convencido que por más que pueda sonar una utopía, y si uno mira la historia de la Argentina de las últimas décadas, tenés razón en sentir que puede ser utópico. Estoy convencido de que podemos ir por la utopía de cerrar la grieta. Yo con Cristina Kirchner no veo ningún espacio de acuerdo. Ninguno. ¿Te imaginas dialogando con la cámpora, Horacio? A ver, no me imagino acordando. No me imagino poniéndome de acuerdo. Estoy convencido de que podemos ir por la utopía de cerrar la grieta. ¿Juntos tiene tibios? Sí, claro. Todas las fuerzas políticas tienen tibios. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video